... Estoy en la escuela número 9 en el barrio de Balvanera de la ciudad de Buenos Aires. Los chicos de primer grado forman parte del proyecto Hacelo Corto, una iniciativa que promueve la incorporación del cine en el aula. Me contaron que ustedes están trabajando mucho en un proyecto para hacer una película para llevar al cine, ¿es así? ¡Sí! ¿Qué historia eligieron? ¿Cómo la eligieron? Votamos con la luna en la laguna. Y para los chicos que se ven unirse, que aprendan para hacer películas. Muy bien. Que sacan fotos, dibujan. ¿Cómo es? Queremos que dibujen el gato y pintarlo. ¿Y después qué hacen con esos dibujos? Eh, lo llevamos a casa y lo traemos. Hay que elegirle el título a la película que están realizando. Y tenemos cuatro opciones. Tres amigos y una luna. La rana, el gato y la luna. Juntos en la laguna con la luna. Luna, hay solo una. Por votación vamos a elegir el título de la película. Unicef acompaña con asistencia técnica y financiera este espacio donde los niños y jóvenes, en el marco de talleres semanales, trabajan técnicas y herramientas del lenguaje audiovisual, la creatividad y la formación de la mirada crítica. Hacelo Corto lleva diez años de presencia en las escuelas públicas. Ha ganado por catorce votos, tres amigos y una luna. Ese es el título de la película. ¡Un aplauso! Muy bien, a trabajar entonces, muchachos. Contanos por qué es importante para los chicos este proyecto. Es importante para estimular la creatividad, la imaginación, lo que tiene que ver con la motricidad fina, dibujar, imaginar, crear los personajes. Para ellos es fundamental poder mostrar sus personajes, poder darles vida. Es importantísimo. Y aparte ponerse de acuerdo, que debe ser lo más difícil. Bueno, eso fue un trabajo de varias clases, en que con diferentes lecturas, diferentes cuentos, ellos fueron eligiendo, tal, hablando de personajes, de historias. ¿Cuál les atrapó más? Resultó la ganadora la que hoy han elegido. Mediante un voto. Mediante un voto, exactamente. O sea que la comprensión y la aceptación de saber que no todos eligen igual y todos quieren lo mismo es fundamental. Tal cual. Los niños y niñas de este primer grado son parte de los más de 16.500 chicos y adolescentes de escuelas públicas que se involucraron en este proyecto. UNICEF, junto al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, abre las puertas para que los chicos de todas las edades nos permitan conocer sus sueños, anhelos y deseos. Ha sido un enorme placer poder trabajar esta mañana con todos ustedes. Estoy muy contenta de participar de este proyecto. Hacelo corto. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!